El mundo cambia. Pero cambia para mejor cuando beneficia a todos y todas. Las finanzas inclusivas son una palanca esencial para empoderar a las poblaciones vulnerables y mejorar sus condiciones de vida. En Luxemburgo, centro de excelencia de las finanzas inclusivas, esa es la misión de ADA. Durante más de 25 años, ADA ha implementado proyectos con socios locales en África, América Latina y Asia para satisfacer mejor las necesidades de estas poblaciones. ADA actúa como catalizador en la génesis, identificación e implementación de soluciones que facilitan el desarrollo inclusivo. De aquí a 2025, su nueva hoja de ruta promueve unas finanzas inclusivas, sostenibles e innovadoras. A través de un enfoque holístico y centrado en el cliente, ADA aporta su experiencia en finanzas inclusivas para empoderar a tres poblaciones objetivo. En primer lugar, jóvenes empresarios y empresarias. ADA facilita su acceso a soluciones de financiamiento innovadoras y adaptadas. Fortalece sus capacidades técnicas y empresariales. Y los acompaña en el acceso a los mercados. En segundo lugar, pequeñas explotaciones familiares, agrícolas y forestales. ADA les facilita el acceso y la utilización de servicios financieros adaptados. Fomenta la adopción de prácticas de producción sostenibles. Y favorece su integración en las cadenas de valor y la comercialización de sus productos. Por último, los hogares vulnerables. ADA desarrolla para esas familias y comunidades soluciones de financiamiento centradas en el cliente. La sensibiliza sobre servicios básicos como la energía, el hábitat, el agua, la salud o la educación. E identifica proveedores innovadores y respetuosos con el medio ambiente para prestar estos servicios. ADA, catalizador de asociaciones e innovaciones, trabaja para mejorar sus condiciones de vida. Más información en nuestro sitio, ada-medio microfinance.org ¡Gracias! 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 ¡Gracias!